Con honores a nuestra enseña nacional y un programa sociocultural, en las instalaciones del Jardín de Niños Eva Zámano de López Mateos, del municipio de San Marcos, se llevó a cabo la clausura del curso de capacitación de educadores del Consejo Nacional para el Fomento Educativo CONAFE. Participaron 28 figuras líderes educativos, quienes atenderán al igual número de comunidades en donde impartirán educación a los niños en los niveles de preescolar y primaria. Pues sí, van a enseñar lo que son contenidos, tanto de español, matemáticas, todo lo que corresponde a tanto preescolar como primaria comunitaria, porque ellos estuvieron en eso para preescolar y primaria comunitaria, que son los programas que tenemos aquí en la región de San Marcos. Bien, la verdad que fue una bonita experiencia durante la capacitación que estuvimos las cinco semanas y pues sí, con todo el apoyo de mis compañeros, pues logró lo necesario para terminar la capacitación y pues irnos a nuestras comunidades. Gabriela Molina Redondo, coordinadora académica regional de educación inicial CONAFE, indicó que al concluir la capacitación los líderes educativos cuentan con los conocimientos necesarios para poder hacer su intervención dentro de la comunidad como educadores. Pues que no se pierdan la oportunidad de vivir esa experiencia maravillosa que es trabajar con niñas y niños en comunidad donde realmente se necesita, que no dejemos esos grupos abandonados, que es difícil a veces cuando tu asignación no es la que querías o la que pensabas, pero que en ellos está poder llevar y aportar ese granito de arena para Guerrero. En la parte sociocultural, los jóvenes del CONAFE presentaron bailes y cantos infantiles, siendo una clausura divertida. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.